Buenas noches para todos, bienvenidos a un nuevo en vivo de Historia Nomismática Colombia. Mi nombre es Jonathan Betancourt y esta ocasión tenemos un invitado especial, el compañero Andrés Cortázar. Buenas noches para todos, buenas noches Jonathan, un gusto saludarte, muchas gracias por invitarme a compartir este espacio con ustedes. Saludamos a toda la comunidad nomismática, a todos los amigos que nos están viendo y nos están escuchando el día de hoy. Muchas gracias compañero por haber aceptado esta invitación. Bueno, vienes en representación de lo que es la CCG y pues vamos a entrar con esa pregunta. ¿Qué es la CCG? La CCG es un grupo empresarial, las siglas CCG quieren decir Certified Collectible Group y es la casa matriz que tiene diferentes empresas alrededor para la certificación de artículos coleccionables. Dentro de los que se destacan las monedas, para el caso de las monedas es NGC y los billetes que es PMG para lo que nos interesa a nosotros que es la nomismática. La CCG colecciona otro, encapsula y gradúa otro tipo de coleccionables, pero para el caso de lo que estamos hablando el día de hoy, nos referimos a NGC que son las monedas y a PMG que son los billetes. Perfecto. Bueno, el convenio que vienen a hacer con lo que es Numiscol para la recepción y entrega de la certificación, ¿cómo sería el trabajo de esa parte? Pues esto es un tema que ya lleva bastante tiempo formulándose y de hecho Numiscol de alguna manera ya le ha ayudado a algunas personas a certificar sus piezas. Simplemente lo que se logró fue como oficializar de parte de la CCG para que Numiscol se convirtiera en un centro oficial de entrega y le permitiera a la comunidad numismática latinoamericana tener ese acercamiento y esa visibilidad ante la empresa. Entonces, pues es un proceso que, como te digo, nosotros ya habíamos trabajado con Numiscol de tiempo atrás y pues básicamente, como bien lo mencionaste, la intención es poder ayudarle a las personas que quieren graduar sus piezas de colección sobre la base de la importancia de la preservación de las piezas y también de la conservación de los grados que se le asignan a una pieza. Perfecto. Bueno, la pregunta de todos y lo más común es ¿cómo se hace el proceso y qué costo tiene? Digamos que la parte de los costos es más fácil aclararla a través de la página web, la verdad, pero más o menos quiero explicar la estructura. Los costos dependen de dos factores principales y uno es el precio de la pieza, el valor por el cual yo declaro mi pieza y dependiendo de ese valor se asigna un tipo de servicio. Digamos que hay diferentes tipos de servicio dependiendo del valor de la pieza y el segundo factor que determina los precios tiene que ver con la época en la que la pieza se emitió. Hay precios diferenciales para las piezas que son del año 1953 hacia atrás y del año 1953 hacia adelante, para lo cual se determina si una pieza es moderna o es una pieza anterior a ese periodo. Entonces, digamos que esos son los dos parámetros principales de precio. Los precios, para digamos que ampliar un poquito tu pregunta, son los mismos precios que otorga la PMG y la NGC a las personas que se acercan a hacer la graduación de sus piezas, con la diferencia que en el caso de Numiscol ellos van a otorgar un descuento del 5% para los benefactores de la fundación. O sea, que los benefactores tendrán un 5% adicional sobre los precios que pagarían si hicieran directamente entregas a la PMG o a la NGC. Perfecto. Bueno, una pregunta también muy común que a nosotros nos preguntan y nos escriben mucho es ¿qué piezas recomiendan certificar? Bueno, como yo te comentaba, una de las partes más importantes en cuanto a la certificación de piezas tiene que ver con la preservación. Desde ese punto de vista, lo que más vale la pena preservar son las piezas que están en mejores estados de conservación, porque son las piezas que son más susceptibles a poder perder ese estado por temas relacionados con el clima, con el uso, con diferentes factores que pueden afectar los grados de una pieza. En el caso, por ejemplo, mío, que durante mucho tiempo he coleccionado papel moneda, pues el papel es demasiado susceptible a factores externos. Entonces, una pieza que esté en alto grado de conservación vale la pena tratar de preservar el estado. Yo creo que teniendo en cuenta sobre todo el costo de una certificación que no es descartable, uno tendría que tratar de certificar piezas que cumplan con dos parámetros principales. Uno tiene que ver con el grado de conservación para que se mantenga, y el otro con lo que puede costar la pieza. Si es una pieza que tiene un valor representativo para nosotros, hablemos de una pieza a partir de pronto, no sé, de un millón de pesos, por ejemplo, ¿sí? Que ya es una pieza con un valor representativo bastante alto. Entonces, a partir de ahí, esas son las piezas que vale la pena preservar. Cuando la pieza es muy barata, cuando la pieza es una pieza que no alcanza un valor muy alto, entonces tiene que ser un coleccionable que tenga potencial para que a través del tiempo adquiera valor, o si no, pues es una inversión que no vale mucho la pena. A menos que la pieza obtenga un grado muy alto. Las personas que tienen conocimiento acerca de cómo funcionan los grados de calificación y puedan identificar piezas que ellos crean que van a lograr un alto grado de calificación, esas piezas también valen la pena encapsularlas. O sea, hablemos de un billete normal, un billete cualquiera de la última familia, que es un billete que nos puede salir en un cajero automático. Si nosotros tuviéramos el conocimiento para identificar que una pieza de esas va a salir por encima, digamos, de 67 de PQ, vamos a salir un 68, un 69 o un 70, esas piezas que pueden ser piezas de circulación ya se convierten en piezas que vale la pena encapsular, porque si alcanzan un grado como ese, ya van a tener un valor numismático intrínseco muy diferencial con respecto al valor nominal de la pieza. Perfecto. Sí, es que eso hay que aclararlo muy bien porque muchas veces me escriben, o pues a muchos les han llegado a escribir, de que quieren certificar una moneda, digamos así, de las de kilo, que porque ellos creen que es muy rara o no la han visto, pues, es circular mucho. Y en el momento que uno les comenta todo este tema, se molestan con uno. Entonces, es bueno aclararlo pues ya directamente con un experto este tema. Bueno, ahorita también para aprovechar el cambio que está generando la CSG en la calificación, ese aspecto, ¿cómo quedaría ahorita? Que ahorita es del 1 al 10. No, digamos que la escala de calificación que estamos acostumbrados en Colombia usualmente es asignarle un valor, como tú ya mencionas, del 1 al 10. Entonces, la escala de calificación de la CSG, tanto para monedas como para billetes, está en estados de conservación que se determinan por letras y dentro de un rango de estados hay diferentes números, ¿sí? Que finalmente le dan el grado de calificación que le ponen, ya sea en la cápsula a las monedas o los billetes. Entonces, para que las personas puedan hacer un símil entre cómo funciona, digamos, nuestra escala, lo que estamos acostumbrados nosotros a utilizar y cómo funciona la escala de la CSG, tanto para monedas como para billetes, Numiscola habilitó una sección en su página en donde aparecen, digamos, las descripciones dependiendo si la pieza está en un estado bueno, que es good, o fine, o very fine, o extra fine, o AU, o UNC, y cómo se dividen los diferentes números de acuerdo a las características de la pieza. Es muy importante que las personas traten de educarse alrededor de la escala mediante la cual la CSG, tanto para billetes como para monedas, califica sus piezas, porque esa es una escala que ya es reconocida internacionalmente, es diferente a la escala que nosotros utilizamos, y hay que tratar de lograr interpretar cómo de nuestra escala llegamos a la escala que ellos tienen. Para ponerte un ejemplo, que puede generar una diferencia, digamos, notoria entre lo que nosotros estamos acostumbrados a utilizar como escala y la escala que utilizamos, o que utiliza, por ejemplo, la PMG, hay billetes que nosotros podemos ver con algunas manchas, por ejemplo, imaginémonos un billete que tiene manchas y que además de las manchas pueda tener algunos huecos de cocedor. Dentro de la escala del 1 al 10, nosotros estaríamos acostumbrados a bajarle la escala al billete al encontrarle esos problemas. Entonces uno dice, no, el billete está en estado 7, o el billete está en estado 7 y medio, porque tiene estas manchas y tiene estos huecos de cocedora. Para la escala de la PMG funciona diferente, porque ellos lo que están revisando, pues, además de, digamos, que hay un diferencial entre la condición del papel y cuántos quiebres tiene el papel, ¿sí? Entonces, si una pieza tiene problemas, digamos, en el papel, pero no tiene quiebres, puede estar sin circular, pero con problemas de papel. Entonces ahí le ponen el NET o ahí simplemente no le ponen el EPQ. Entonces, ese tipo de cosas hace que muchas veces nos confundamos con respecto al grado de una pieza y muchas veces emiten juicios alrededor de la calificación, ¿no? Esta gente no sabe cómo está calificando, ese billete no está UNC, ese billete tiene manchas, etcétera. Pero lo que pasa es que muchas veces no nos enteramos de cómo funciona la escala, que como te digo, es la escala que está reconocida internacionalmente. O sea, algo que hay que mencionar acá y es importantísimo a tener en cuenta es que no estamos siguiendo nada diferente a lo que el mercado ya utilizó como hoja de ruta en cuanto a lo que tiene que ver con la conservación y con la calificación de piezas de colección. El mercado ya eligió algunas empresas, el mercado ya eligió una forma de calificar y la CSG es la empresa más reconocida y la líder a nivel mundial en este tipo de certificaciones. Entonces, lo más lógico es que nosotros entendamos esas escalas, entendamos cómo se describen las piezas y nos adaptemos a esa forma de calificar las piezas. Creo que poco a poco los catálogos irán actualizándose con respecto a eso. Cuando uno mira los catálogos americanos, ya encuentra las escalas de calificación no únicamente con el nombre AU, UNC o XCF o FIND, sino que ya le ponen el grado. Entonces, un AU50 o un UNC63 o un S67PQ. Creo que poco a poco el mercado va a hacer que los catálogos incluyan ese tipo de información. Sí, en ese aspecto sí es válido resaltarlo porque hay que informarse muy bien ante cómo calificar este tipo de estados de conservación porque es muy común ver en redes sociales publicar billetes que le llaman sábanas, o sea, vueltos, nada, y que dicen que están en perfecto estado de conservación. O sea, hay que informarse primero antes de llegar a ese tipo de conclusiones. Y eso es lo que dice el compañero Andrés Cortázar. Es cierto, la empresa, la CSG o la PNG, son las empresas más reconocidas a nivel mundial en certificación y calificación de estas piezas. Entonces, eso es muy importante también y es un logro bastante grande que se esté trabajando directamente con lo que es numíscola aquí en Colombia para hacer este tipo de trabajo. Entonces, si de pronto alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, nos la dejan en los comentarios y lo vamos a estar leyendo. También el compañero Cortázar, Cortázar, perdón, pues el trabajo que lleva en este concepto de información es muy importante y es también de resaltar. Me aprecio también. Estuvimos trabajando hace un tiempo en una exposición en el sofá con él. Entonces, es de agradecer pues todo lo que se ha venido con esto y más con el trabajo de la certificación que se viene actualmente. No sé qué otro tema de pronto quisiera resaltar al compañero Andrés. Lo que quisiera resaltar por último, Jonathan, pues además de agradecerte el espacio nuevamente y agradecerle a todas las personas interesadas, es que va a haber una campaña de capacitación, una campaña en la cual Numiscoll se va a encargar y lógicamente con todo el apoyo de SSG de enseñarle a las personas cómo se deben entregar las piezas, cómo se deben empacar. Va a haber un evento a final de, a comienzos de diciembre, discúlpame, el 2 y 3 de diciembre, que es la convención anual de Numiscoll. En la convención vamos a estar presentes, cuando digo vamos, hablo, como bien lo sabes, pues en representación de la SSG, así que allí vamos a estar con una mesa aclarando las dudas de las personas que quieran entender un poco más el proceso y también recibiendo piezas de las personas que quieran comenzar estos procesos a través de Numiscoll. Entonces, yo creo que el último mensaje es que todas las personas interesadas nos acompañen en el evento, ya vamos a estar en representación de la SSG para explicarle a las personas sobre los procesos y para ayudar un poco al entendimiento que se debe tener para poder comenzar estos procesos de certificación a través de Numiscoll. Perfecto. Nosotros también vamos a estar como medio de comunicación, vamos a estar transmitiendo, informando desde el evento de Numiscoll, entonces también para que estén pendientes. Por aquí nos hacen una pregunta, ¿cómo puedo hacer para certificar un billete? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tarda en llegarme? O sea, ese proceso, más o menos ya lo habíamos hablado, pero ya como una pregunta más concreta. Digamos que hablemos de un billete normal, es difícil responder esa pregunta porque no hay suficientes especificaciones, pero hablemos de un billete de circulación, hablemos de un billete de 20 mil pesos, un radar, ¿sí? Que lo quiero certificar porque es un radar y es un billete que considero especial. Entonces, esa es una certificación que usualmente debe costar 16 dólares, más lo que pueda costar el envío. O sea, al final va a costar un poquito, un poquito cerca a los 20 dólares. Pueden ser 19 dólares, 16 vale encapsular la pieza y más o menos 3 dólares puede costar el envío, digamos, enviarlo y recibirlo de nuevo. Y el tiempo, tratándose de un centro oficial de entrega, los tiempos son bastante mejores que los tiempos que le dan a las personas particularmente. Cuando se entregan piezas por las clasificaciones normales, las que más se utilizan, los tiempos de entrega en este momento están más o menos a 4 meses. Pero para un centro de entrega oficial debería reducirse a la mitad. O sea, yo pensaría que incluyendo los despachos podríamos hablar de un tiempo de entrega más o menos de 3 meses. Perfecto. Por aquí nos dan un ejemplo que podría ser viable. ¿Cuánto se tardaría todo el proceso con un billete en Vera con todo el costo de envío, certificación y recepción nuevamente de ella? Es exactamente el caso que acabo de mencionar. Bueno, estos billetes que son billetes de los años, o sea, más adelante, del año 53, 55, 57, tienen más o menos las mismas tarifas y se demoran más o menos ese tiempo. Entonces, si hablamos de una embera, es lo mismo. Costaría más o menos 19 dólares la certificación, incluidos los despachos, demandar la pieza y recibirla de nuevo y más o menos se demoraría 3 meses en estar lista. Perfecto. Perfecto. Entonces, ahí queda claro que más o menos serían 19 dólares y 3 meses, ¿me dices? Así es. La demora del trámite. Entonces, recuerden también que Numiscol es una fundación numismática muy reconocida a nivel nacional e internacional. Entonces, es 100% garantizada. Ya por eso estuvimos mostrando los números de contacto. Vamos a compartirlos nuevamente. Para los que deseen, pues, más información, se pueden comunicar a las redes sociales o a los números que aparecen en pantalla. Ya directamente con ellos van a tener un poco más de información o si ya necesitan algo ya directamente para certificar, pues, con ellos, como lo habíamos mencionado. Y también recordarles que ahorita el 3 y 4 de diciembre va a estar el evento de Numiscol en el hotel... 2 y 3 de diciembre. Perdón, perdón. Sí, 2 y 3 de noviembre. De diciembre. Perdón, estoy perdido hoy. El 2 y 3 de diciembre en el Hotel Tequendama, aquí en la ciudad de Bogotá. Entonces, no sé qué más de pronto hacia anexarle el tema. Creo que ha sido bastante completo el tema y bastante claro. Ya, como les decían, si desean tener más información, en la página de Numiscol hay diferentes partes donde pueden tener referencia a lo que estábamos hablando, que por aquí les estaba mostrando. Permítanme ya para finalizar. Es en la pestaña que dice Certifica PMG NGC. Ahí aparece la pestañita que menciona el compañero Andrés. Certifica PMG NGC y aquí encuentran toda la información y encuentran también lo que son números de contacto en la parte final y redes sociales de ellos. Entonces, pues nada, agradeciéndole al compañero Andrés la participación porque pues esto es bastante interesante. Es una primicia, como me lo había mencionado hace un par de días y es un logro bastante importante para Colombia ser el primer centro de acopio en Latinoamérica. Así es. Muchas gracias nuevamente, Jonathan, y un saludo especial para todos. Bueno, no siendo más para compañeros, les deseo una feliz noche y espero que esto haya sido de mucha ayuda para ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.